Hola, bienvenidos a otro video. Cuando se acerca la hora de dormir es un momento ideal para prepararse una infusión relajante que nos prepare para ir a dormir y nos ponga en modo off. Existen una gran variedad de plantas que nos relajan y nos ayudan a conciliar el sueño. Estas plantas tomadas en forma de infusión pueden tener un gran sabor si además le añadimos miel o limón. Si quieres aprender más de este tema, ¡comencemos! 1. Valeriana. La valeriana es una infusión y un suplemento que se utiliza para reducir la ansiedad, pero también ayuda del sueño. Actúa como un sedante suave gracias a sus fitoquímicos que afectan al cerebro y producen relajación. Según las investigaciones científicas, esta bebida reduce la cantidad de tiempo que la persona tarde en dormirse y favorece el sueño reparador. 2. Manzanilla. La manzanilla es una infusión perfecta para cuando uno llega estresado después de un largo día de trabajo. Una taza de esta bebida bien caliente con un poco de miel es uno de los placeres de la vida. No solo es positiva para relajarse y dormir mejor, sino que mejora la salud en general, pues tiene muchas propiedades y beneficios. Por ejemplo, ayuda a reducir la inflamación o el colesterol. 3. Toronjil. El toronjil, también conocido como la hierba melisa, es una infusión muy potente para las personas que tienen dificultades para dormir. De hecho, es una bebida muy saludable que además de mejorar el sueño, ayuda a reducir el estrés, la indigestión, la ansiedad y puede ayudar a curar el herpes labial de manera más rápida. Si se combina con otras infusiones como el té de manzanilla y la valeriana, puede mejorar sus propiedades inductoras del sueño. 4. Té de banana. Un té que seguramente muchos de ustedes no lo conocen, pero que es realmente efectivo para el insomnio, es el té de banana. Es un remedio maravilloso para aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño. Al beber este té, los vasos sanguíneos y los músculos se relajan, lo que permite conciliar el sueño más rápido y permanecer dormido más tiempo. 5. Lavanda. Las propiedades medicinales de la lavanda son fantásticas. Una sola taza puede ayudar a tranquilizar el cuerpo, la mente y ayudarte a quedarte dormido. También se puede utilizar para aliviar los efectos de la bronquitis, el asma y los resfriados, porque reduce la tos y ayuda con los problemas respiratorios. Funciona muy bien para los niños y adultos y es beneficiosa para reducir la fiebre, curar las heridas, cortes y llagas. 6. Té de cúrcuma. Tiene propiedades antiinflamatorias más anti cáncer. Es antiviral, tiene agentes antibióticos y además ayuda a conciliar el sueño. 7. Al mezclarlo con jengibre, la miel y limón, los limones, tendrás una saludable infusión que puedes utilizar como remedio del sueño y como bebida beneficiosa para la salud. ¿Por qué miel y limones? Bien, la miel es un remedio del sueño y los limones son geniales para la desintoxicación. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué otras infusiones conoces para dormir mejor. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 7. Té de ashagwanda. Esta infusión hindú lleva tomándose durante siglos en la India porque despeja la mente, trata la hipertensión, el estrés severo y además la fatiga. Sus propiedades relajantes ayudan a dormir mejor. 8. La hierba luisa. Esta infusión es perfecta para calmar los nervios debido a su efecto tranquilizante. Despeja la mente y ayuda a ir más relajado a la cama. Ahora bien, no está indicado para mujeres que están en época de embarazo. 9. Pasionaria. Una infusión que es ideal para tratar el insomnio porque funciona como un relajante natural con propiedades sedantes y analgésicas. Asimismo, es útil en los casos en los que la persona sufre migraña o taquicardia. 10. Tila. Sin duda, una de las infusiones más populares y socorridas para calmar los nervios. Es una bebida oriental que pese a ser menos potente que la valeriana, ayuda a dormir plácidamente y tranquiliza. Se vende en cualquier supermercado y tiene un gran sabor si se mezcla con miel. 11. Té de lúpulo. Otra infusión que ayuda a conciliar al sueño pero que quizás sea la más desconocida es la infusión de lúpulo. Esta planta se encuentra en varias regiones de Europa y tiene un sabor amargo. Tiene un efecto sobre el sistema nervioso que ayuda a dormir mejor. Al tratar el nerviosismo, la ansiedad, el estrés y la indigestión. También actúa como un relajante muscular. 12. Amapola. La amapola es una bonita flor que además, consumida en forma de infusión, tiene efectos beneficiosos para mejorar el sueño. La riadina que se encuentra en sus hojas y en el tallo ayudan a combatir el insomnio, las afecciones respiratorias, los resfriados y el dolor de garganta. 13. Romero. El romero tiene un fuerte olor y un característico aroma que puede utilizarse en la gastronomía porque combina muy bien con el tomillo, laurel, ajo o vino y es un buen sustituto de la sal. Además, el romero favorece la relajación muscular y ayuda a dormir mejor. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.